Hablando de familia, yo me tomo una pequeña pausa para agradecer especialmente a los colegas de Infobae y en especial a Sebastián Soldano, que me hizo uno de los asolas que hace semanalmente para Infobae. Ahí está un título bueno que da lugar para después leer la nota, que yo no voy a desarrollar acá porque está en la nota. El tipo de vida de mi familia era tan terrible que durante seis meses nos dieron por muertos. Bueno, es verdad, tuvo que ver con un momento de la vida y Sebastián Soldano hace una reseña, si querés, vemos un poquito. La verdad que quiero agradecer porque es la nota más linda que me han hecho en mi carrera y además, bueno, uno se permite abrir el corazón cuando alguien sabe llevarlo por ese camino. Y en el caso de Sebastián, bueno, desde la revista Gente, obviamente en adelante y para atrás y en estos reportajes a solas que hacen Infobae, la verdad que logra llevarte a un clima que después hace que cuentes, bueno, un poco la vida de uno. Bueno, la verdad que le agradezco un montón a Sebastián y a Infobae por este lindo momento. Ah, en tu casa fue, Rodríguez. Sí, fue en casa la semana pasada, son preciosas. Son muy largas, se graba mucho tiempo. Él es un amor. Y bueno, a ver, un poquito, poné un poquito y ya lo largamos. Pero bueno, quien la quiera, la guste. Sin duda, sí. Para bien y para mal, pero en general creo que te marca el camino. ¿Y cómo te recortó? Y sobre todo en el no tener miedo, en la cosa de la eterna supervivencia, en el de hacer que nada sea tan grave nunca, del perder para ganar, del saber que, bueno, en la calle se hacen los hombres y en la cancha se ven los pingos. Y yo lo agradezco eso. Lo agradezco. Me recortó positivamente dentro de mi pesimismo, porque yo soy un tipo básicamente pesimista. Soy duro, soy un tipo bastante exigente y drástico, ¿viste? Y muy sentencioso. Entonces, no me perdono fácil los errores. ¿Y sufrís por eso? Sí, sí, lo sufro. Tengo una tendencia a engancharme con las situaciones de padecimiento o de sufrimiento. ¿Qué sé yo? ¿Entendiste por qué en algún momento? Y creo que tiene que ver un poco con eso, con esa infancia donde uno no estaba contento en el dudante. ¿Mirta tiene que hacer una serie? Los Luciches también tienen que hacer una serie. Bueno, sí, vamos a hacer la biopic. Un reality tiene que hacer la biopic. Sí, sí, sí. Yo quiero ver quién va a ser de mí. Y vos, pero acá arriba, vos. Pero si vos no sacó, ¿verdad? No, yo no voy a ser de mí porque sería... Un picumia, un picumia. Desdoblante. Chino Darín. Mirá, estábamos bien. Chino Darín. Podías beber un poquito más, podías poner. Chino Darín, pero sí. ¿Chino Darín? ¿Chino Darín? Un poco morocho para vos, ¿no? No, Chino Darín, no sé. Para mí, el hijo de Franchella. El hijo de Franchella. Yo soy muy buena para ser castigo. O Furtado, que te ama. Yo trabajé. Nico Furtado también, claro. Pero a mí me... No, Nico Furtado no, no, no. No, Nico Furtado es un poco mayor. Pero es uruguayo. Claro, por eso. En la tapa de los otros dientes. En la tapa anterior. Anotámelo, anotámelo. Chequemoslo antes, chequemos. Un poquito más, querés poner ahí. En la tapa de los otros dientes. Chequemoslo, a ver. ¿Quién? Qué maldad, Adrián. Me encantaría. ¿Quién? Sí, la oreira. La oreira, Adrián. Ya que es uruguayo. ¿Quién es un poquito más, perés? Un poquito más, perés. La dura, infancia en ese contexto, pero infancia desde muy chico, con una tendencia a salir de ahí todo el tiempo por parte de mis padres, a romper justamente con un esquema de familia católica y de ciertas cosas conservadoras. Y entonces encontrar en otra parte eso que ese lugar no les daba. Y ese lugar, cuando nosotros éramos chicos, hablo por mi hermana y por mí, era Brasil. En Brasil estaba la zanahoria por delante. Estaba la libertad, estaba el vivir la vida lejos de esa estructura. Entonces todo el tiempo, si no era mamá, era papá, porque se separaron cuando yo tenía cuatro años, alguien te llevaba para allá. Si no era San Pablo, era Río. Si no era Río, era Florianópolis. Si no era Florianópolis, era Puerto Alegre. Pero, y bueno, y aparte, ¿cómo? A dedo. ¡Ah, sí! ¡Está el wifi! ¡Está el wifi que anda ahí! ¡Una adelante! Este es el único programa donde uno de los conductores pone una nota sobre sí mismo. ¡Se corta! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Y no está el mío! ¡Es que me explota mi corazón! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Explota, explota mi corazón! Porque yo no sé tanto de... Este porque sabe todo de Goya, pero no, yo no oí la gente tampoco. ¡Qué respeto! ¡Ay, la pantera! ¡La triple floreta! ¡Me dicen, me dicen, me dicen la pantera! ¿Pero qué querés saber? Una cosa sola. Tu vida fue parte de tu vida en la Argentina y venías todo el tiempo a Brasil. No, de Uruguay a Brasil en mi infancia. ¿Es eso que quieres decir? Uruguay, ¿por vos sos uruguayo? Claro, hasta los 10, 12 años que me instalé en la Argentina, Uruguay y de ahí idas y vueltas eternas a distintos lugares en esa búsqueda hippie, nómade de mis viejos que después establecieron finalmente para siempre acá en Argentina mi mamá, mi papá en Brasil. ¿A partir de qué edad? Cuando yo tenía 10, 12 años, 12 años. 12 años ya mi papá se viene para acá y se va a Brasil después, se queda siempre a vivir para toda la vida. Hoy está allá. ¿Estás allá hoy? Hace casi 40 años y mi mamá en Pilar donde yo hice mi colegio secundario, donde laburé y donde, bueno, después empezó la vida. O sea, que esa etapa de la vida te criaste más como mamá. Pero la de niño, la de los primeros 10 años, era como la vida del circo, la vida de gitano. Sí, la vida de gitano. De mucho, muy andanido. Me amas a traer las rocas. Agarra el telefonito, porque seguramente Charo está escribiendo en estos momentos. ¿Qué dice Charo? Ese es el telefonito de Rodrigo que yo solo tengo secuestrado. Claro, lo tenemos secuestrado. Mamá, está en Infobae. La ven completa en Infobae. Sí, mamá. No te quedes con el título, Charo. ¿Qué dice Charo? Hola, querido, ya me pasaron la nota. Mamá. Escuchame, mamá. Escuchame lo que quería decir. Mucho sacado de contexto, ¿viste? Mucho sacado de contexto. Viste como son los periodistas. No sufras, Charo, no sufras. Puse mal alguna idea de mis hermanos, porque son siete hermanos. Uy, te está cargando, güey. ¿Siete hermanos? ¿Siete hermanos? Sí, sí. Son todos de mi mamá. Es que los que piman así. Son hermanos entre ellos. Suelte. Bueno, voy a Infobae, ahí está la nota completa y bueno, muchas gracias a Seba Soldano y a toda la gente del portátil. Por eso tu espíritu ahí, brasileño. Ahora entendí, porque sos... Por eso te rito. Por eso te rito. Por eso te rito a todos. ¡Muchas maneras! ¡Muchas maneras! ¡Muchas maneras! ¡Muchas maneras!